Hola, Chío, muy buenos días. Sí, de verdad, estamos viviendo unos cambios de temperatura que de repente está súper tapado y luego ya está sudando. Te bajas del coche, te da el aire frío y ya te enfriaste y todo mundo cae enfermo. Todo mundo, así como soldaditos, vamos cayendo enfermo. ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? Mira, primero que nada, vamos a tener que llevar nuestra alimentación lo mejor posible. Punto número uno, ya sabes que siempre se los repito en época de invierno, Chío, es la hidratación. Tenemos que tener todas las mucosas hidratadas porque son nuestra primera barrera contra los cambios de temperatura y contra los microorganismos patógenos. Entonces, yo sé que por el frío a mucha gente no le dan ganas de tomar agua, ¿no? Pero bueno, ya saben, ya lo hemos platicado, el truquito de, pues, calientita, le pongo un sobrecito de té, exactamente, tibiecita, y me la estoy tomando. Entonces, estar hidratado es súper importante. Vitamina C, lo que estamos viendo en pantalla, exactamente, la vitamina C es bien importante. Entonces, ahorita ya sabemos que la naturaleza nos da lo que vamos necesitando. Entonces, podemos tomar naranja, podemos tomar mandarina, podemos tomar toronja, y la guayaba es campeona en vitamina C. Es súper buen, un súper buen producto para obtener vitamina C. Ya sabemos, pacientes diabéticos no la toman en jugo. Porque en un vaso de jugo va mucha azúcar y eso les puede subir la glucosa. A los niños sí les podemos dar un vaso pequeño de jugo, ¿ok? Entonces, la vitamina C en esta época es súper importante porque refuerza muchísimo nuestro sistema inmunológico. Ahora, vitamina A y vitamina D es bien importante también. Ya sabes que últimamente la vitamina D, D de dedo, se ha puesto súper de moda a raíz de lo del COVID. Sí. Pero bueno, esto ya se viene manejando desde hace muchos años. Entonces, la vitamina D la podemos encontrar en, es una vitamina liposoluble. Entonces, por ejemplo, en la leche entera, quesos de leche entera, todo eso podemos encontrar la vitamina D. Ahora, en los estudios se ha visto que esto no es suficiente. Sí debemos de tomar algún suplemento de vitamina. Sí, exactamente, Chiu. Lo recomendable son unas 4,000 unidades diarias. Así tú lo pides a donde vas, en la farmacia que quieras, en el lugar donde quieras comprarla, 4,000 unidades diarias. Y es maravillosa porque aparte de reforzar el sistema inmune de una manera importante, nos ayuda a reforzar los huesos y nos ayuda también al cerebro. Entonces, es una maravilla la vitamina D. Luego, la vitamina E sabemos que es un maravilloso antioxidante. La vitamina E la vamos a encontrar en cacahuates, nueces, almendras, que tú sabes que también en esta temporada están los cacahuates. De las piñatas, de los aguinaldos y todo, sí. Exactamente. Entonces, todo esto que les estoy mencionando, obviamente, Chiu, sin exagerar, porque los cacahuates, nueces, almendras, aparte de tener vitamina E, por favor, también tienen mucha grasa. Entonces, no es exagerada la porción que debemos de tomar. Ahora, la vitamina E también es favorable tomarla en cápsulas. Vienen como unas perlitas que se ve el aceitito de vitamina E ahí adentro. Entonces, es bien importante. Ahora, para no comprar también todo por separado, hay unas ampolletitas. Es líquido maravilloso que traen estas vitaminas. Y se toma una a la semana. Yo normalmente a mis pacientes les recomiendo que en noviembre lo empecemos a tomar. En un poquito de jugo, te tomas esta ampolletita, es de cristal, la rompes, vacías el líquido y te vas tomando una a la semana. ¿Ok? Y también, por ejemplo, un paciente diabético que no me gustaría que tomara mucha naranja, mucha mandarina, o un paciente ya en edad avanzada, o que tiene el sistema inmune comprometido por algún motivo, lo mejor sería que tomara la vitamina C efervescente de un gramo diario, todos los días. Les recomiendo yo mucho la efervescente chío, porque lastima mucho menos el estómago que cuando se toma en cápsulas. Entonces, los pacientes que tienen tendencia a gastritis, por ejemplo, aún serás todo esto, es mucho mejor tomarla efervescente, ya sabes, se acaban las burbujitas y para adentro la vitamina C de un gramo diario en pacientes que no queramos darles la carga de azúcar que traería la naranja, la mandarina. Eso sería maravilloso. Oye, Ángeles, la verdad es que está increíble escuchar que podemos reforzar nuestro sistema en esta temporada, porque de verdad que anda todos con gripa, todos con un poquito de tos y con estas recomendaciones, y obviamente siempre seguir a nuestros especialistas, si tenemos algún otro padecimiento, pues para que sea lo ideal y sea lo indicado, porque también me ha tocado ver que muchas de las vitaminas o de los suplementos que tú mencionas contienen muchísima azúcar. Entonces, pues también hay que cuidar bastante esa parte. Exactamente, eso también, si son jarabes o así, checarle el contenido de azúcar. Y por último, Chío, para reforzar el sistema inmune, no me vas a creer, pero el estar tranquilos, el estar calmados, el estrés produce cortisol y el cortisol por sí mismo va a bajar el sistema inmune. Entonces, entre más estresado esté yo, voy a estar perjudicando a mi sistema inmunológico. Entonces, buena parte de esto es tratar de estas fiestas, no sufrirlas, disfrutarlas, estar contentos, estar en familia, vaya, en el tema que tú tengas en casa, tratar de llevarlo de la mejor manera, organizar bien tus tiempos para no estar con estas premuras y estar segregando cortisol y esto va a bajar tu sistema inmune. Entonces, estar de buenas y con buen ánimo también nos va a subir el sistema inmunológico. Oye, Ángeles, bueno, pues qué bueno que lo dices y sí tienes mucha razón, hay que pasar estos días pues de la mejor manera, muchas veces también el ejercicio ayuda bastante como para estar activos y no estar pensando en cosas que no, bajar el estrés y obviamente pues también subir el sistema inmune. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti, Chío, bonito día. Igualmente te mandamos un beso, un abrazo y a pasar estas fechas de frío, pues ya saben, con nuestro sistema inmune, listo.